¿Ya estás listo? Yo corro por mi universidad. Corro por la vida. Corro por nosotras. Corro por mi familia. Este 7 de septiembre en punto de las 20 horas. Participa en la 17ª carrera atlética universitaria. Para participar deberás hacer el pago correspondiente a 100 pesos en el departamento de cajas. Posteriormente acudir al edificio académico administrativo en el área de deportes en la planta baja para recoger tu número en un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Ahora sí, ya estás listo. La cita es en la unidad deportiva universitaria. No faltes. Gracias. Gracias. Gracias.